hola amigos cómo están bienvenidos a mar y mis creaciones miren se me quebró mi maceta que estaba bien linda pero hace rato se me cayó y la voy a reparar pero voy a hacer algo diferente estoy pensando que voy a inventar para hacer con estos pedazos quiero reutilizarlos y ponerles plantas no sé pero estaba bien bonita mi maceta tenía una hermosa planta ya estaba floreciendo pero lo puse en un lugar que estaba mal y se me cayó todavía tiene la tierra todavía y la planta pues ya la salve pero ya lo va a pasar en otra maceta y esta la voy a reconstruir pero ya diferente darle de otra forma estoy pensando cómo le voy a hacer bueno amigos voy a tratar de componerla y ya les mostraré cómo me va quedando como ven miren ya la armé de nuevo así era por una parte miren por cierto esta macetita me la regalaron una abuelita allá en la pulga por eso la quiero conservar miren te compro este cositas y así de maceteras y todo y otras cositas y ella me regaló esta mira está pintada a mano no sé este quien la pintó pero miren la quiero conservar ya la armé una parte así la voy a dejar este es el otro pedazo que va aquí pero no se lo voy a poner porque quiero hacerla diferente ahora lo que voy a hacer es pintarla de nuevo bien porque miren aquí quedó este marca donde se me quebró pero entonces la voy a repintar y la voy a renovar bien bonito y a ver qué le pongo miren amigos así ya quedó mi maceterita como ven la reparé y este ya la pinté de blanco y así quiero que quede miren ya le puse estas lindas plantas de suculentas miren y ahí está un conejito miren me encantó cómo quedó y le puse también piedritas así es amigos espero que les guste este pequeño vídeo y que se suscriban a mar y mis creaciones si no lo han hecho los espero al próximo vídeo adiós